Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? ¿O me peguen un tiro en la polla? Hola a todos, bienvenidos a Un Tiro en la Hoya. Bienvenidos a vuestro podcast rojiblanco de cada martes, que sale el día de la semana que nos da la gana al final. Este tampoco se subirá en martes. Un programa muy especial para nosotros, porque es nuestro programa de despedida de esta primera temporada de Un Tiro en la Hoya. Una temporada con mejores momentos en el podcast que en lo deportivo, quizás, aunque ha sido también buena temporada en lo deportivo. Y teníamos que cerrar, normalmente no hago este spoiler tan pronto, pero claro, ya que estamos en YouTube, hay vídeo, teníamos que cerrar con el que ha sido la gran aparición de la temporada de Un Tiro en la Hoya. La gran sorpresa, Marc Francolí, que fue el primer jugador, exjugador de la Almería, que nos abrió su corazón en esa ronda de entrevistas que hicimos en el confinamiento. Ahora os lo voy a presentar de nuevo, pero antes os digo que nos sigáis en Un Tiro en la Hoya, en Twitter, en Instagram, en todos sitios, en Spotify estamos también, en iVoox, en YouTube, suscribíos. Y antes de presentar a nuestro invitado, tengo que presentar al fijo, a Alejandro Asensio, que por cierto, te tengo que decir que tengo una sorpresita para ti. Bueno, ya me estás poniendo nervioso en esta previa de las vacaciones. Pues César, estaba tumbado ahí en la playa del tapillo, en mi toalla, de ahí que mis pelos, bueno, no me ha dado tiempo ni a quitarme la sal, o sea que pido disculpas por mi imagen tan lamentable. Pero bueno, hoy es un día especial, tenemos a un referente para nosotros, como tú has dicho, el que abrió la ronda de entrevistas de futbolistas, que la va a cerrar y ya pues de vacaciones a puja aire. Efectivamente, antes de, bueno, vamos a presentar primero a nuestro invitado, a Marc Francolí, que está aquí y que todos tenéis que saber que nos ha hecho madrugar, porque hacer a un andaluz que está de vacaciones levantarse a las 12 del mediodía tiene delito, pero bueno, todo sea por ti, Marc, no te preocupes. Vale, vale, gracias. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, la situación es la que es, pero hay que llevarlo con alegría y por todo lo demás, bien. Y también contento que se termine el futbol ya, porque estoy un poco harto, ¿no? Sí, por favor. Estas épocas eran la época buena de ver esos fichajes buenísimos que hacía la gente. Y de ver a los futbolistas en su yate, pidiéndose su mojito, o de pronto el otro futbolista que lo pillan fumando. Esas eran las cosas buenas de agosto. Pero siguen estando, siguen estando. Para ir a Moscú a ver a su novia. Sí, veo caso, veo caso. Bueno, antes de entrar en materia, quiero darte la sorpresa, Asensio. Está un poco feo porque está aquí Marc, que está mal que lo diga, pero Marc no nos mandó ningún detalle. Pablo Piatti fue muchísimo mejor entrevistado que Marc Francolí. Y nos prometió la camiseta de Toronto, que me ha llegado ya. Aquí la tenéis. Con dedicatoria para un tiro en la olla, por parte de Pablo Piatti. Aquí veis su versal. Para mis amigos de un tiro en la olla, con cariño y admiración. Pablo Piatti 7. Detallazo que colgaremos en redes sociales y se lo agradeceremos a Pablo por haberla mandado desde Toronto a Aguadulce. Es lo primero material que recibe un tiro en la olla. Un tiro en la olla no recibe nada, aparte de Twitch. Ahora que he visto esto de la camiseta y viendo vuestro programa anterior, que hablabais de la ropa de la Almería, una Nike, otro Adidas. Cuando yo estaba, estábamos con... ¿Qué estaba buscando? Lo que pasa es que no he encontrado el polo cejudo. Sí, sí, sí. Impresionante la calidad del material. O sea, era... Teníamos un polo rojo y uno blanco, me acuerdo, que era el de partido. Chaquetas de pana. O sea, era increíble, pero... Lo estaba buscando y no lo he encontrado. Porque no has vivido la época de Rasán, ¿eh? Que antes vestía Rasán en la Almería. Además, Marc, yo me compré la equipación que usaba esa temporada. Creo recordar que esa. Y era muy incómoda también porque tenía un pequeño cuellecito. Muy pequeño, pero que a mí me agobiaba cuando hacía deporte con ella. Sí, sí, sí. Y era también muy estrecha. Porque cejudo como es un referente para los estilistas italianos. Imagino que cogería porque, ya te digo, era realmente incómoda la ropa. Pero bueno, es lo que había en ese momento. Además, han mencionado que tenía el polo del partido. Porque sería el polo, ¿no? Tendrías que grabarlo muchas veces y le saldrían bolillas incluso. No, teníamos dos. Teníamos uno rojo y uno blanco. Sí, sí. Pero da igual. Un lavado o bolillas. Seguro. Pero bueno, teníamos. Ya te digo, los he buscado porque precisamente estoy en casa de mis padres estos días. Porque tengo a la mujer y la niña que aún siguen de vacaciones. Yo he vuelto porque ya se me han terminado. Y creía tenerlos y no lo encontraba. O sea, que algún afortunado lo tendrá. Para el que no lo sepa, para el que se haya sumado tarde a un tiro en la olla esta temporada. Marfrancoli estuvo en la Unión Deportiva Almería entre 2004 y 2006. Estuvo en el filial. Luego pasó por el primer equipo también, donde hizo sus pinitos con Paco Flores. Mítico Paco Flores. Y no sé, Mar, ahora hablando de que estás en casa de tus padres. Tus padres eran los típicos padres de guardar recortes de periódico y todas esas cositas que iban saliendo. Sí, sí, sí. Incluso, a lo mejor, fotos de archivo que no hablaban de mí para nada. Mi madre, tengo una foto. Y como fueron bastantes años jugando, pues creo que tiene un álbum con muchísimos recortes. Pero de cualquier equipo. Y sí, sí. Imagino que como todas las madres. Es decir, que para buscar una foto tuya, la otra entrevista, que te la tuve que acabar pidiendo a ti. Y porque aquí teníamos muchas fotos de las que has comentado que tu madre dice. Es decir, yo buscaba en la hemeroteca Marfrancoli. Yo tengo una hemeroteca para buscar fotos de futbolistas. Y salía en varias fotos en los periódicos de la época. Pero claro, como no te prodigaste mucho en el césped, por así decirlo. Entrenando sí salía en más fotos. Pero claro, salía a lo mejor Paco Luna y tú de fondo. Y me parecía un poco feo poner esa foto en la miniatura de tu programa. No, ya te dije que de fotos pocas. Si hubiesen hecho fotos en la grada o en el banquillo tendría un montón. Pero lo que es en el verde, pocas. Pocas por no decir ninguna, creo. Oye, me chivaste que seguiste bastante la Almería Girona. Con el corazón dividido, hay que decírselo a la gente. Que aquí donde Marf va de tan nostálgico con el Almería y tal. Luego, en el partido más importante de la temporada, el tío tiene el corazón dividido. O sea, explica eso. Porque, bueno, Girona tengo a Granelle, el capitán. Sí. Que fue compañero mío en un equipo aquí cuando yo ya venía de bajada. Y él estaba en plena subida. Y a día de hoy seguimos hablando. Y precisamente cuando firmaron a Francisco, Jaime, Ortega, todo el staff técnico, estuve hablando con él. Le dije que lo que conocía yo de compañeros, porque los tres habían sido compañeros míos, como compañeros eran gente que eran buena gente. Que eso creo que tiene que ser lo primero. Y sobre todo gente que conoce la categoría. Y conocería totalmente a los jugadores del Girona. Porque una de las cosas que me ha sorprendido este año en Almería es que los entrenadores que venían conocían a los jugadores. Conocían la categoría. Este hombre que han puesto al final tiene todos mis respetos. Porque habrá hecho otras cosas. ¿Tú crees que se sabían los nombres de los jugadores del Almería? En absoluto. En absoluto. De hecho hay una anécdota. Hay muchas anécdotas sobre entrenadores que iremos sacando poquito a poco en el transcurso del episodio de hoy. Pero hay una anécdota y es la llegada de Guti Almería. En su primer partido, que nunca recuerdo contra quién fue, puso a Arvin a pie, que sabrás que es extremo izquierdo o extremo derecho inglés, lo colocó de lateral derecho durante un momento de partida. Eso demuestra el amplio conocimiento que tiene toda la plantilla. Claro, es que ¿sabes lo que pasa, Mar? Que el único entrenador que hemos tenido este año español, que puede conocer la liga española, ha sido Guti, que precisamente nunca se ha caracterizado por ser una persona excesivamente concienciada. Entonces yo imagino que Guti tampoco tendría ni idea de la segunda división. Bueno, pero algo más conocería. Sí, algo más, sí. Pero aparte, es lo que habéis dicho un poco, yo creo que daba igual quien viniera, porque se echaron al entrenador cuando iba segundo y comentabais que, aunque hubiese venido Francisco, podía ser que en una derrota tonta o un empate o una victoria que el otro le pega una cruzada de cables, lo tira afuera. O sea, que creo que es complicado, pero sí que era curioso ver los entrenadores que firmaba la Almería, porque, yo qué sé, hay un montón de entrenadores por aquí que seguramente hubiesen sido más útiles para este tramo final. Gente que conoce la categoría, gente que llegue y pegue un porrazo encima de la mesa. Pero ese hombre, yo lo único que he visto es que le preguntaba siempre al árbitro enseñando el reloj. Sí, es lo que pedía. Yo imagino, Mar, tú lo sabrás mejor que nosotros, porque tú has estado en la farándula, metido, y al final eso es un juego de representantes. Yo imagino que esta propiedad tiene algo que ver con todo ese tema, entrenadores portugueses que se moverán en el mismo ámbito, porque si no, no tiene ninguna explicación, ya me dirás. Imagino, imagino que será eso, pero bueno, si es cuestión de agencia y si es cuestión de eso, al final, que no vendan un proyecto. Pero bueno, creo que no han vendido ningún proyecto. Es que yo realmente, la temporada de la Almería la he seguido por vosotros. La percepción que tengo de la temporada de la Almería es... Muy mala. Por eso te digo que... No, yo quería decir que está claro que has mencionado lo de Pedro Emanuel, y has mencionado lo que hemos dicho en algunas ocasiones en un tiro en la olla, que no tiene sentido que tú destituías a un entrenador y en dos segundos. Y es que es posible que nunca sepamos realmente por qué se destituyó a Pedro Emanuel. Puede ser que no sea ni siquiera un motivo deportivo. Por lo que estás hablando, del tema de la farándula de representantes de tanto portugués siempre envuelto en esto. O sea, que la reflexión es esa, que es posible que no sea ni motivo deportivo. Puede ser, puede ser. Claro. Marc, ha hablado de... Claro, tú compartiste vestuario con Ortega, Jaime y Francisco. A Francisco lo conocemos más. Yo a Ortega no he tenido el placer de conocerlo, a Jaime tampoco. Y me parecen dos tíos bastante serios que así de a lo lejos imponen. No sé si son así luego en distancias cortas. Mira, Jaime tiene la apariencia que tiene y es un tío serio, pero la verdad que es un tío que a los jóvenes sobre todo nos ayudaba mucho. Jóvenes, quiero decir, en ese momento estábamos Molo, Pelegrina, Francis, Gorri, Ricardo. Cuando siempre tenías una, oye, ¿cómo va todo? ¿Necesitáis algo? Y era un tío especial. Y una anécdota que me acabo de acordar. Yo en su momento me gustaban las katanas, la espada. No para utilizarlas, simplemente como un hecho de decoración. Y Jaime vino un día a mi casa y se enamoró y le recalé la katana. No sé si a día de hoy la tiene, o sea... No me gustaría ver a Jaime con una katana por la calle, ¿eh? Saliendo, o sea, tú imagínate saliendo de mi casa hasta el coche o hasta su casa con una katana en las manos. Situación complicada, sí, sí. Sí, sí, sí. Y Ortega... Seguro. Y Ortega... Nah, Ortega es un tío... Hablando, claro, un tío genial. Con Ortega coincidí posteriormente en Águilas, en segunda división B. Y bien, Ortega muy bien, un tío serio. Y yo creo que al final los tres han montado un grupo. Digo los tres porque no sé si va alguien más con ellos, pero al menos estos tres han montado un grupo que, hostia, solo ver la intensidad, cómo viven los partidos, hacen que... Yo he sido jugador y yo cuando tenía un entrenador, manos en el bolsillo, joder, no transmitía. Cuando he tenido un entrenador como Francisco, que está sudando todo el partido, al final te transmite y supongo que en Gerona lo mismo. Además, en el caso de Ortega... Habla, habla. No, aquí simplemente iba a apuntar que ya como futbolista era así, Francisco. Un tío muy pasional, que contagiava mucho. Además, en el caso de Ortega, lo que está diciendo es que es un tío muy serio. Yo debo decir, un dato que no he dado nunca, fue compañero mío en la universidad. Ortega es maestro de educación física. Es decir, de alguna manera la pedagogía la tiene. Y eso en una plantilla, una persona que sabe empatizar y que sabe trabajar, en un aspecto pedagógico también, con profesionales de fútbol, yo creo que tiene que ser siempre interesante en contacto con gente así, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Y los tres han estado en varios vestidores de primera división. Bueno, profesionales. Primera, segunda, incluso segunda B. O sea, que saben un poco lo que necesita cada jugador en cada momento. Y supongo que así han hecho. Y al final los números ahí están. Y el Girona, que estaba muerto. Y ya te digo, hablando con Granell, me decía, estamos muertos cuando hubo la destitución de Martí. Y al final, mira, yo creo que va a ser quien va a subir, creo. Yo también. Aunque esté Nino, por en medio, tú lo has dicho. Yo tengo mis dudas. Pero bueno. La lógica es que subir al Girona porque es más equipo. Pero, bueno, y ahora sale un tema. No sé si Tasa lo tenía previsto. ¿Tú cómo ves el tema del playoff? Porque analizando el otro día, decimos una reflexión en el que Zaragoza ha estado 17 jornadas en puertos de ascenso directo. Almería ha estado 19. Le da resulta que va a subir o Elche o Girona, que han estado cero jornadas en puertos de ascenso directo. El playoff te da que durante la temporada siempre puedes estar ahí. ¿Qué quiero decir? Es decir, antes subían los tres primeros y a lo mejor los tres primeros se iban de puntos y tú quedabas quinto a 20 puntos del tercero y ya no era... Claro. Yo, el año que estábamos en la 2005-2006, era un subían los tres primeros y creo que nos quedamos quintos ahí. O sea, salíamos. O sextos. Hubiésemos estado jugando el playoff con opciones de subir. Creo que es un incentivo, pero igualmente, pero para mí, Almería y Zaragoza no se pueden quejar, tío. Han tenido, lo han tenido todo el año ahí y Zaragoza ahora se queja de que le han quitado a Luis Suárez. Tía, llevan un final de temporada para llorar. Sí que es verdad, ¿eh? El otro día estuve viendo, también estuve viendo el Zaragoza-Elche y Linares tuvo dos y al muñeco. El otro te las hubiese metido, seguro. Nino no falla. Y Nino tampoco, pero bueno. El playoff, atractivo durante la rica regular e injusto seguramente cuando se juega por lo que dices. Yo soy de tu opinión, Marc. Yo soy muy pro playoff, aunque sí creo que quizá habría que darle algo más de ventaja al que queda por delante. Que no hubiera prórroga. Que quizá no hubiera prórroga porque sí que es verdad que luego te planta en una prórroga y ya el visitante tiene las de ganar. Porque un gol suyo vale duble. Pero bueno, más allá de eso, el playoff... Para mí también es positivo. Pero ahora, por ejemplo, ¿se está jugando todo a partido único y el playoff de segunda a doble partido? ¿Por qué motivo? No, la gestión ha sido terrorífica. Terrorífica y, como hemos dicho en alguna ocasión, lo raro y lo que nos sorprende es que no haya alguien que acabe pagando una gestión tan mala. Ya, ya. Oye, ¿cómo viste la eliminatoria contra Girona? Porque nos pintó la cara. La verdad es que nos pintó la cara. Yo el de ida no lo vi. Vi el resumen solo. Y el de vuelta... Te perdiste una Almería defendiendo con ocho tíos y con dos arriba. O sea, te perdiste una oda al fútbol. Escuché eso. Pero el de vuelta, la verdad que empieza mejor el Girona. Y tiene la fortuna de meter ese gol. Ese es un gol que no voy a analizar porque... Es el Alcomio Sivera, ¿verdad? No quiero analizar. Yo no soy portero, ni he sido nunca portero. Pero a mí hay muchas veces que me cuesta entender cosas que se hacen. Pero bueno. Y después, pues, se metieron a defender y tienen a Estuani arriba que, durante la transmisión del partido, dijeron que era el futbolista de segunda división que más faltas había cometido. O sea... Y el año anterior, en primera, también fue así. O sea, eso es increíble. Pero bueno. Es desesperante. O sea, a mí me hubieras regalado una katana tú, a mí, Mark. Y yo voy a buscar a Estuani. Como espectador del equipo de rival, Estuani es el típico jugador desesperante. E imagino que para los defensas también lo es. Correcto. Sí. Incluso para algún compañero, imagino que también. Pero bueno, al final, te da lo que te da. Y imagino que todo el mundo lo quisiera. Ojalá el Almería tuviera a Darwin y a Estuani. Tú imagínate. Es buenísimo. Al final, la diferencia entre Girona y Almería fue que Girona cuenta con varios futbolistas de ese corte. Futbolistas que te hacen competir en la jornada, en los partidos importantes. Como el caso de Estuani. Y seguramente, si tú la katana la hubieses utilizado con Estuani, yo te la habría pedido, César, para utilizarla con Gumbau. Porque qué futbolista que te repele tanto, que te da tanta rabia tener en el equipo contrario, pero que te encanta tenerlo en el tuyo. Sí. Son jugadores que llevan no sé cuántos partidos en primera división. Y al final, eso se nota. Porque yo estaba mirando un poquito el partido de la Almería. Algunos no conocía. Y mira que miró fútbol. Y uno de ellos era el lateral izquierdo, por ejemplo, que sé que os gusta mucho a vosotros. Iván Martos. Iván Martos. Y, por ejemplo, los dos centrales, también creo que... Y David Costas creo que intentaban jugar de una manera que ellos no deben jugar así. Seguramente son muy buenos defendiendo, pero con la pelota no tanto. Y tú ves al Girona y Juanpe le pega unos gorrazos al balón de la hostia. Pero después no le meten un gol ni de broma. O sea, que creo que Girona sabía lo que jugaba, sabía quién era y Almería salió a jugar. Salió a ver si... Y si encima en el tres te meten un gol, pues ya apaga. Apaga y vámonos. Se te va. Se te va todo. ¿Te ha dicho algo que podamos saber, Granel, del partido? No, justo hablé con él a través de un WhatsApp y le dije que no era buena y que estaban a nada. Y es que después lo miré y creo que, siguiendo con eso del play-off, juegan jueves-domingo. ¿Te estás jugando la temporada en cuatro días? Hostia, ¿por qué no poner una final el jueves a partido único en, no sé, en Madrid, en el Bernabéu? Yo que no, que está en obras, pero no lo entiendo. O sea, la Champions, que es mucho más importante a nivel de competición, a un partido. Y esta, a doble partido. No lo entiendo. Y aparte con todo lo que se ha alargado esto, con lo de Fuenlabrada... Bueno, supongo que se habrá hablado mil veces, pero es que es increíble. ¿Cómo ves tú la opinión nuestra? Vamos, consideramos que el Almería quizás no ha dado el do de pecho en los partidos finales y no ha subido directo. Que realmente era lo que tenía que haber hecho por inversión y por plantilla. Porque ha adolecido, en algunos casos, de parecer un filial. Esos fallos que suelen tener los equipos filiales de la juventud, ¿crees que puede ser un motivo? Seguramente, seguramente los jugadores de la Almería, alguno es más joven y otro, pues es que yo creo que no es lo mismo jugar en la liga portuguesa que jugar en la segunda división española. Al final, la segunda división española necesitas jugadores de segunda división española. Yo recuerdo cuando el Atlético de Madrid de Luis Salagonés y tal, bajó... Un Hasselbein, un equipazo. Sí, pero después pichó el año siguiente jugadores de segunda división. Porque no se fue a buscar a Portugal, a Italia, al final. Yo creo que es eso y seguramente estuve viendo que Apiá, Apiá, 8 millones de euros. Seguro que es muy buen futbolista, pero esto, coges y vas a los cuatro mejores equipos de segunda división y le firmas por un millón o por dos millones a sus cuatro mejores futbolistas y seguro que te dan más rendimiento que él, a corto plazo. A largo plazo no te digo, pero a corto seguro. La segunda división, Marc, tú la has experimentado. A mí me parece una categoría muy curiosa porque hay equipos con nivel, hay futbolistas con nivel, pero me parece una categoría muy desagradecida con la calidad. Creo que la calidad no es tan útil en segunda como sí son otros factores. En cambio, en primera, la calidad es fundamental, pero en segunda no es así. Es una categoría diferente y es una categoría donde cualquiera, bueno, se lo digan al deportivo, o sea que al final haces un mal año y seguramente el deportivo debe tener uno de los mayores presupuestos, imagino. Seguramente. Pero bueno, al final el que los jugadores crean en lo que hacen es imprescindible. Y yo tengo mis dudas que los jugadores de la Almería creyeran en el proyecto. Es lo que te digo, ¿eh? Y seguramente este último entrenador, que es el que yo vi el partido, se está llevando todos mis palos y el hombre lo han puesto ahí. Como a veces dicen, cuando uno no pinta nada lo ha puesto ahí el ayuntamiento. Siempre se decía eso. Cuando uno no pintaba nada, se está puesto por el ayuntamiento. Y seguramente casi casi será el caso. Pero claro, hostia, es que te estás jugando estar en segunda o en primera. No es un partido, es el partido. No, pero está bien que se lleve tu palo, igual que se ha llevado a los nuestros, porque como hemos dicho, el planteamiento de Montilivio es dantesco. No te pones a cinco futbolistas y que no tienes capacidad de reacción. Creo que tiene su parte de responsabilidad. Por llevarme un poco ya también en la entrevista a tu terreno, Marc, ¿tú crees que ha cambiado mucho la categoría? Hace ya 15 años que tú estuviste en segunda división. No te quiero llamar viejo, pero hace ya 15 años. Y quizás si era una liga más precaria que lo que es ahora, ahora hay como mucha más brillante en segunda división. Los equipos tienen unos presupuestos descomunales, sobre todo los recién descendidos. No sé si crees que ha cambiado la categoría en todo este tiempo. Sí, es lo que te digo. Por ejemplo, nuestra época, creo que, aparte, lo conocéis, el fichaje estrella de la Almería fue Calvuche. Y, no me quiero equivocar, creo que se pagó un millón de euros. Creo. Creo, ¿eh? O ha rondado por ahí y cuando nos lo dijeron a nosotros en el vestuario era como, pero, pero, claro, aparte, es que es lo que te digo. Yo, personalmente, había sido compañero mío en el español, compañero de entrenamientos. Y yo lo conocía, como os comenté en su momento, como lateral derecho. Y, claro, a mí me dicen, pues ya tenemos a Manolo, a Manolo Gaspar. ¿Para qué ficháis a este? No, es que este es delantero ahora y es el que mete. Y venía del Wichla de Cracovia o algo así. No sé dónde venía. O sea que creo que ha cambiado mucho y sí que hay unos presupuestos muy grandes. Pero ya te digo, he ido siguiendo, pero he seguido la segunda división gracias a vosotros. O sea que también, por eso tengo la percepción que tengo de la segunda división. Muy difusa. Esto es muy difícil. Pero bueno. Me has contado que te has traído anécdotas de tu época. Me gustaría ir sacándolas poco a poco antes de llegar a la parte final de la entrevista, porque tú sabes que adoramos las anécdotas. Creo que la mejor que nos han contado hasta ahora han sido las tuyas sobre Calu Uche. Mira que hemos intentado, Marc, al resto de futbolistas que hemos entrevistado y que coincidieron con Uche, hemos intentado hacer como un retrato robot de Calu Uche. En base a las anécdotas que cada uno nos contaba y sobre, por ejemplo, acuérdate, Asensio, Piatti nos dijo que cuando coincidieron en Valencia, Piatti en el Valencia y Calu Uche en el Levante, se lo encontró una mañana muy temprano en la gasolinera vestido de traje a Calu Uche. Que venía con el coche lleno de gente de algún sitio extraño. Y también nos dijo Piatti que el día que él viniese, que nos iba a llamar, que nos veríamos, que nos tomaríamos algo y que nos contaría anécdotas que no podía contarnos en el programa. Hay algunas que evidentemente son dentro del vestuario y que ahí deben quedarse. Sí que recordé una que me hizo mucha gracia porque estábamos entrenando un día en el anexo del Estado Mediterráneo y vino Bernardo Lutillero, que andaba por ahí, y vino a buscar a Galca. Y era porque había venido un camionero buscando a Galca. Y era porque fuera de instalaciones del Mediterráneo había venido un camionero con un trailer con dos Mercedes nuevos que le venía a descargar. O sea, y evidentemente, tú imagínate la situación que incluso se paró el entrenamiento y Galca le tuvo que decir a Bernardo, bueno, dile que cuando termine, pues voy a irlo, que no puedo salir con las botas y claro, saliendo, había un trailer con dos Mercedes. Por eso te digo que ese tío, ahí yo fue, yo ya sabía que ese tío jugaba otra liga y ahí fue cuando yo iba con mi coche que era de quinta mano en esos momentos. Creo que lo había tocado todo el mundo y él podía comprarse dos coches. Entonces, pero eso es una anécdota, pero simplemente él después como persona no era un prepotente. Y él lo pasó mal ese día, porque todos vimos que se había comprado dos coches. Pero claro, entiendo que el tío que los llevaba diría a Galca, todo lo pudo encontrar entrenando y los trajo allí. No es que jugara otra liga, es que jugaba otra vida directamente. Todavía no existía la venta online y Galca ya se pedía que lo trajesen al entrenamiento como Mercedes. Sí, 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 era, era, bueno, pero era y es muy buen tío. Y Galca era otro de los entrenadores que pasó por Almería, ¿no? Estuvo en el filial, ya ve. En el filial. Donde estuvo fue en el español. Sí, estuvo en el español. No sé qué se sabe de Galca, dónde estaban entrenando, ni idea. Ni idea. Puedo mirarlo sobre la marcha. Sí, porque salió del filial, lo fichó el español, creo recordar, pero ya le perdimos la pista después de eso. Bueno, el español hizo un año. Sí. No está, por norma general, el español haciendo muy buenos años. Se coló en Europa el año pasado sin saber cómo, pero bueno, más allá de eso, lleva una década complicada el español. Pero veíais los últimos partidos. Dime, dime, Alejandro. Galca ha dimitido el 30 de junio de 2020, o sea, esta temporada. Dimitrió del Beile danés tras 45 encuentros allí. Bueno, o sea, que si hay que bajar a un dinamarca, ¿cómo le pasaría? Pasó por Arabia Saudí y bueno, y ha dejado el club danés. O sea, que puede ser una opción para el proyecto de Turquía. No, porque no es portugués. Bueno, se puede nacionalizar. Sí, es cierto. ¿Mantienes contacto con Galca o con alguien de ese vestuario, Marc? No, a día de hoy no. Mira, lo único que, por ejemplo, estuve, bueno, con Gorri sí, que ya os lo comenté, pero evidentemente Gorri era del filial. Y con Fernando Soriano, que está director deportivo en Ibiza. Por tema de trabajo un día estuve en Ibiza, fui a ver el entrenamiento y lo vi allí. Y estuve hablando con Fernando diez minutos y eso viene a ser un poquito todo. Que Fernando también creo que está viviendo por aquí, si no me quiero equivocar. Quiero que está viviendo, o sea, imagínate, estaba viviendo aquí y era director deportivo, bueno, es director deportivo en Ibiza. Cuando dice aquí, dice allí en Cataluña o en Almería. No, no, en Almería. Fernando está viviendo en Almería, creo. Creo, ¿eh? No quiero equivocar. Sí, sí. No ve Chessy sigue aquí, la verdad. Igual que Paco Flores creo que está viviendo por aquí también. Yo puedo dar... Tengo datos al respecto. Yo sé que él tiene fijado su domicilio aquí en Almería. Lo que pasa es que imagino que estará a caballo entre los dos sitios. Pero cómo ha tradicionado el subconsciente a Marc, que ha dicho aquí refiriéndose a Almería. Sigue. El espíritu sigue aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, estaría... ¿Era Pablo Alfaro, el entrenador, cuando fuiste a ver a Ibiza? Sí, sí, sí. Y justo era la semana que había salido el sorteo de la Copa del Rey, que les había tocado al Barça. Y evidentemente estaban eufóricos. Y porque tenía... Yo también tenía una... Bueno, sí, tenía porque ya este año no lo han renovado. Y Pep Caballé, que estaba jugando allí, y fui a verlo por eso. Y sí, sí, Pablo Alfaro, el entrenador. No hizo ninguna entrada, ni sacó el codo, ni nada. Simplemente con un silbato, pero sí, sí, Pablo Alfaro. Pero mejor no tentarlo mucho. También te lo digo. A ese no le hubieras regalado la katana tú en tu casa. Bueno, Jaime también tenía lo suyo jugando. Pero Jaime era más sin querer, por el ímpetu que le ponía. Pablo Alfaro, tengo mis serias dudas, pero creo que era bastante intencionado. Sí, yo es verdad que a Jaime lo tenía como un tío guarrete. Es verdad, ahora que lo dice de llegar tarde, también es que era lento. Entonces muchas veces no me día bien. Sí, pero ya te digo, era más una cuestión de el ímpetu y las ganas. Se me ocurre que se podría hacer una saga de películas de terror que se llamara Pablo Alfaro, Javi Navarro. Ya le vas poniendo uno, dos, tres, y ya te inventas la trama. Estamos a punto, Mar, de pasar a la parte final de la entrevista, que es un pequeño test que te hemos preparado. No sé si antes de eso quieres contarnos algo más que no sepamos o podemos pasar a esa parte, que le hemos llamado el test del turquismo. Primer año de Turquía aquí en Almería. Y te hemos preparado una serie de preguntas a nuestro estilo. O sea, preguntas, como imaginarás, trascendentes e importantísimas sobre la temporada de Almería. Ok, te vamos a dar cuatro opciones para que veamos cómo de inmerso está en el turquismo. No mucho, yo creo, pero bueno. Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Te hemos preparado seis preguntas, tres Asensio y tres yo. Si te parece Asensio, empiezo yo y la textura siguiente y vamos intercalando. Adelante, adelante. Muy bien, Marc. Con Turquía han llegado varias señas de identidad nueva al club. Nos han encasquetado una canción hortera que termina hablando de Turquía, nos han llenado el estadio con pancartas con la cara de Turquía y además se ha metido con calzador una nueva mascota en el club. ¿Cuál es esa nueva mascota? Te doy cuatro opciones. A, un puma. B, un león. C, un águila. O, D, un águila pero sobre una bandera de España. Guau. Si tuviera que decir, y siendo ellos, yo diría un león. Pero me gustaría más que fuera el águila sobre la bandera de España. Ya que hay que hacer algo, si me dices que es todo hortero, pues ya que fuera eso, ¿no? O sea, ya romperlo todo. Bueno, que sepas que ha acertado, era un león. Era un león. Un león es la nueva mascota de la Unión Deportiva de Almería porque no era suficiente con el Athletic Club, los leones también. Nosotros pues ahora lo somos. Los leones de Almería. Y es un animal muy típico de aquí además. Sí, sí, hay muchos por ahí. ¿Y antes cuál era la mascota? ¿Antes? No, antes. No sé. Hemos tenido un tomate. Tuvimos un tomate un tiempo. Patrocinado por la casa y claro, un tomate que no era del club, era un anuncio. También estuvo paseándose Indalín, la mascota de los Juegos Mediterráneos. Indalín, Indalín, es verdad. Sí. A ver, un tomate, mucha ilusión como aficionado. Que tu mascota sea un tomate, tengo mis dudas. Otra cosa es que el tomate fuese arrojando gazpacho a la grada. Entonces ya sería... Sí, pero gazpacho es manguera abierto, no sobre... He soltado con la boca abierta y ya el partido sería... Fiesta de la espuma. Fiesta de la espuma, pero con gazpacho. Que, por cierto, a la mascota le gané un pepino. O sea, que tampoco desentonaríamos. Y hay una con un pimiento, ¿no? ¿En Murcia tiene un pimiento o algo así? Puede ser, sí. En fin, tu pregunta, Sesio. Es porque lo tengo aquí. Pregunta a la mía no... Dime, dime. La mía no es tan turquismo. Son cosas que han pasado durante la época del turquismo. Tras la dura derrota en Ponferrada, que dilapidó las opciones de ascenso directo para la Almería, hubo un jugador, Marc, que previo golpe en cara ajena, en medio de una riña tumultuaria ante jugadores de ambos equipos, una vez concluidos los 90 minutos, decidió abandonar el terreno del juego del Toralín a la carrera. Todavía se le está buscando. ¿De quién se trata? A. Jonathan Silva B. Captum C. Ozorbafor D. Alfonso García Jr. Vi que había habido una trifulca al final, pero no. Pero voy a optar por Captum. No, ha sido la respuesta correcta Jonathan Silva, el lateral izquierdo brasileño, que todavía, como digo, se le está buscando. No se le ha cortado. Dio una colleja y se fue corriendo al vestuario. Pero un sprint se pegó el tío. ¿A lo David Navarro contra el Inter de Milán? Sí. ¿Y lo sancionaron o...? Sí, 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 sí. Le cayó un partido o dos. No le sancionaron mucho, pero le cayó algo, sí. ¿Y le hicieron un favor a Almería sancionándolo? Sí y no, porque él, la verdad es que no destaca por su solvencia defensiva, pero es que el otro lateral izquierdo es Iván Marto, entonces tampoco sabíamos que era mejor. A mí me recordó una, las típicas peleas de barrio, la que hay siempre tal conejillo chiquitillo que te pega y se va. Pues eso, que no tan sirva. Se escondió detrás de Darwin para soltarla e irse. Bueno, de momento una de dos, Mar, sigue aprobando, si es con un cinco. Vamos con la mía. José María Gutiérrez Guti apenas duró 21 partidos en el Almería, sin embargo, fue una etapa, intuimos, muy especial para él, porque era su debut como entrenador profesional. ¿Qué mensaje de despedida dejó tras ser destituido? A. Estoy muy agradecido al club por el trato y por brindarme esta oportunidad. B. Despedirme es un error, pero ¿qué podemos esperar de esta nueva propiedad? C. Al menos me ha dado tiempo a visitar todos los bares de copas de la ciudad. O D. Ni siquiera tuvo la decencia de despedirse. Yo juraría la D, ¿no? La D. No se despidió, ¿no? No se despidió, efectivamente. No mandó ni un mísero mensaje. Además, esa misma semana fue el famoso taconazo de Benzema. Y Guti se dedicó a ponerle tuits a Benzema justo varios días después de haber sido destituido y fue en plan, tío, esto es lo primero que dices públicamente. Y se fue a las negras, se fue a las negras de fiesta. Que también hay que decirlo eso, ¿no? O sea que la fe también habría sido válida. Al menos me ha dado tiempo a visitar todos los bares de copas de la ciudad. Es correcto. La A, evidentemente, imposible. Y la B era como muy compleja. Ha sido un error esta nueva propiedad. Dudo que llegara tanto, por lo tanto... Por eso he dicho la D. La has dicho demasiado... Era muy fácil. Me ha fallado la elaboración. Tenía que haber hecho una frase más sencilla. Sí, lo disculpo. Pero bueno, dos de tres para Mar. Vamos con la cuarta. Vamos con esta que está complicada. ¿Sabes, Mar, que la Almería ha dilapidado muchas de sus opciones de ascenso directo por culpa de un defensa de David Costas, que ha ayudado a equipos como Huesca y Gadi a conseguir su objetivo a base de penaltis en contra de la Almería? ¿Cuántos penaltis le han señalado en total al bueno de David Costas? A, 3, B, 4, C, 6, D, ¿quién es David Costas? ¿Cuatro? Es que es una pregunta que, bueno... Realmente le han señalado cuatro, pero no. La respuesta correcta es tres porque uno de ellos lo echó atrás del VAR finalmente. Pero bueno. Ah, bueno. Se lo podríamos dar por buena, en realidad. Sí, venga. Se lo podríamos dar por buena. En 14-15 partidos, Mar, cuatro penaltis, no está nada más. Pero es que vi el partido el otro día contra Girona, aquí en Almería. Va a todas las jugadas con una intensidad excesiva. A Jairo, al extremo izquierdo del Almería, el pequeño, lo mandó dos veces con el cuerpo que no hacía ningún tipo de falta porque ya estaba fuera la pelota o así. Y, hostia, y claro, después recibía él, él pegaba a Jairo, Stubani lo pegaba a él. Sí, es un jugador que bordea el penalti en todas sus acciones. En todas. Siempre en todas hay un forcejeo que si el árbitro está más chulo de la cuenta puede pitar. Al final puede acabar con cuatro penaltis señalados. Tres, uno se lo quitó el VAR en 14-15 partidos que para ser centrado pues... No está mal. No está mal. Voy con mi última, Mar. No sé, es complicada, no sé, bueno. Ozon Wafor, que ha sido uno de los futbolistas más cómicos este año en Almería porque es un central negro de dos metros que ha llegado del Galatasaray B y no ha jugado absolutamente nada. Entonces era como una figura muy cómica para nosotros. Solo ha disputado, de hecho, cinco partidos con la Unión Deportiva Almería esta temporada, pero sin embargo han sido tan intensos que le ha dado tiempo a destacar por varias acciones. Te voy a decir cuatro y solo una de ellas es falsa, ¿vale? Venga. Tienes que adivinar cuál de estas no ha hecho Ozon Wafor. A. Fue expulsado estando en la grada. B. Llegó a marcar un gol en Copa del Rey. C. Se peleó en pleno partido con un compañero de equipo por querer tirar una falta. O. D. Fue titular en uno de los partidos más importantes de la temporada en la ida del playoff contra el Girona. Solo una de estas es falsa. Pues... Yo creo que la del gol en Copa del Rey es falso. ¿O ha metido un gol? Metió un gol en Copa del Rey contra el Tamar Aceite de cabeza a la salida de un gol. No sirvió para ganar la eliminatoria. La falsa es que se peleó en pleno partido con un compañero de equipo por querer tirar una falta. También lo expulsaron estando en la grada un día. Y fue titular. Pese a ver que jugó solo cinco partidos esta temporada, el entrenador nuevo decidió ponerlo de titular en la ida en Montilivis. ¿Jugó un campo de las palmas? No lo recuerdo. ¿Juguerdos? No lo recuerdo. Es que en septiembre del año pasado estuve en Canarias de vacaciones y justo los días que estaba allí jugó las palmas a Almería, que ganó la Almería creo 0-3. Sí. Era cuando la Almería iba sobradísimo líder, creo, incluso. Y tenía un amigo y me invitó a ver el partido y me sonó... Es que no sé si fue él o no. Recuerdo que jugó Romera, que Romera hizo un muy buen partido y después desapareció del mapa. Sí, pues ha jugado tres partidos. Esta temporada ha jugado tres partidos con Almería en segunda división. Uno fue contra el Deportivo en Riazor, otro fue contra el Fuenlabrada y el otro contra Extremadura, al margen del playoff. O sea que no, en las palmas no... Vale, vale, pues no, 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 no... O sí, espera. No, en las palmas no jugó. O sí, como dice Marc, jugó Romera, que luego ha desaparecido y marcó un gol, intentando centrar además. Sí, sí, sí. Luego marcó Vada, su primer gol como jugador de la Almería. Y no sé quién fue el... O Gona. O Gona era el otro central. Yo recuerdo... Ah, vale, vale. O Gona. Yo recuerdo el 0-3 este y las palmas estaban en un momento muy malo. Pero yo recuerdo a la Almería decir, guau, qué equipazo, de verdad, de verdad. Porque sabían a lo que jugaban y lo llevaban a la perfección. Y encima tenían ese Q arriba que creaba un pánico constante. Y o sea que de lo que yo vi ese partido a lo que vi este último contra el Girona, pocos jugadores hay de ese día. Por eso te digo que... Porque estoy viendo la alineación. Jugó René, que ya no está. Jugó Romera, que ya no es titular. Jugó Gona, que no está en la plantilla. Maras y Martos sí coincidieron. Luego jugaron De Laoz, que sí. Chema, Aguza, que Chema está en el Albacete. Y Aguza fue baja. Corpas, Gaspar, que tampoco está. Y Secu, o sea que coinciden cuatro. Desarmaron el equipo por completo. Y poquito le faltaba a Pedro Emanuel para entrar ya en caída libre. O sea que un poco después de eso... Tres de cinco. Marc ha aprobado, pero bueno, vamos a ver si la sexta y última alcanza el notable. La última. ¿Conoces Pujaire, Marc? No. No te suena, ¿no? Hostia, no me suena. Bueno, Pujaire es una pedanía que está a las puertas del Parque Natural de Cabo de Gata. Y de ahí es natural un futbolista al que en un tiro en la olla a veces se le ha denominado como el nuestro capitán. A pesar de que no es capitán de la plantilla realmente. Y se ha hablado mucho. Entonces queríamos comprobar hasta dónde está tu nivel de almeriensismo este año. Te debería dar varias opciones a ver si aciertas cuál es el jugador que es oriundo, originario de Pujaire. A. José Corpas B. Francisco Callejón C. José Carlos Lazo O. D. Lucian Obuona Bueno, pues tengo... Bueno, no es que tenga mis dudas. No tengo ni puñetera idea. O sea que... Yo diría... No sé si... No. Corpas, Callejón, Lazo y... O. Buona Yo Corpas sé que viene del Marbella. Eso sí que lo sé. Pero no sé de dónde es. Así que voy a decir Corpas al final. No, la respuesta correcta era Francisco Callejón. Es normal que no lo sepa. Es lógico. Era simplemente... Esto era una pregunta ya de nivel avanzadísimo. Sí, sí. Pero bueno, que César se ha reído por Luciano Obuona. No sé que tiene eso de raro. Podría ser perfectamente. No, no. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Me ha hecho gracia el nombre de Obuona en esta pregunta. Es cierto. Pero podría ser. Lo sabía. Que Corpas es gimnese, por cierto. Y Lazo es gaditano. Bueno, pues 3 de 6. No está mal. O sea, 5, pasamos de ronda y a otra cosa. Ya está. Muy bien. ¿Cuál le has leído para mí? Antes de despedirte, no te he preguntado cómo te va como entrenador. Y bueno, el fútbol modesto está herido de muerte con esto del COVID. Entonces, no sé cómo pinta por ahí la cosa. Pues mira, cuando hablamos estaba la cosa que se habían terminado. Con el equipo que estábamos en ese momento quedamos segundo. Como se terminó la competición, nos subieron de categoría. O sea, que tuvimos un ascenso. Pero hemos cambiado de equipo. Nos hemos ido a otro equipo que nos han ofrecido un proyecto más ambicioso. Y hoy, esta tarde, empezamos a entrenar. No será el español. No, 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 no. No es tan ambicioso el español como... Como donde te vas tú. Que antes hablábamos del español y decíamos que he tenido malos años. Vosotros habláis de Pepe, vuestro entrenador. Habéis visto a Rufete, supongo, ¿no? Con la gorra, con el chándal, la barba. Y los cuatro... Parece que va a vender pipa en la playa. Los cuatro pelos que le quedan al tío que lo sigue manteniendo. Es lucha capilar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, es... Ya te digo, empezamos hoy. Pero habrá que ir día a día. Porque yo creo que cualquier día nos van a finiquitar. Tengo mis dudas de que haya fútbol no profesional este año. Claro, es que es complicado. De hecho, me sorprende mucho que empecéis a entrenar. Porque como están las cosas, también por ahí. Bueno, es que también te digo una cosa. Aquí pintan que las cosas aquí están muy mal y etcétera. Yo creo que están mal en todos lados. Sí. Lo que pasa es que lo ajeno es mejor que, por decirlo de manera, en Madrid no hay mucho problema y lo hay muchísimo en Barcelona. Y desde Barcelona dicen que en Barcelona no hay mucho problema y lo hay mucho en Madrid. Yo creo que cada uno tiene que saber lo que vive en su zona porque es lo que vives y lo que notas. Y empezamos con pies de plomo. O sea, con mucha tranquilidad y evidentemente con todo el protocolo que tenemos que seguir y tomando la temperatura a todo el mundo. Pero bueno, empezamos también porque los chavales llevan seis meses sin poder pisar un campo de fútbol. Claro. Y tienen ganas. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano nos van a cortar. Y cuando nos corten, pues a ver lo que dicen. Porque el otro día la Federación Española parecía que iba a cerrarlo, pero no cerró nada. En fin. Una última pregunta, Marc. Dime por mi parte, al menos. No sé si has sentido. Que me ha entrado la curiosidad. ¿Eres el típico entrenador que va de máquina en el sentido de me pongo en el rondito y te demuestro que yo he sido futbolista profesional? O a la hora de lanzar una falta llega y dices, mira, esto se hace así. Y la clavas por la escuadra. O ¿cómo eres? Muchas veces entreno con ellos porque te descuadra de uno. Y muchas veces me pongo yo. Porque ya te digo, yo no soy el primer entrenador, sino que soy el segundo. Y muchas veces sí que me pongo. Y no, más que a nivel de poder enseñar que mira lo que te he hecho, lo que sí que hago muchas veces es pegar unas hostias como camiones. No debe ser. Porque a veces hay futbolistas que se creen que... Y más que vacilar a nivel de juego, he pegado algunas hostias importantes. Y así va a seguir siendo. O sea, que como cuando era futbolista no lo había hecho, ahora le he encontrado el gusto y está bien. Eso viene muy bien, sobre todo como aprendizaje ajeno, pero también como satisfacción personal. Ahí está la hostia, te quedas en la gloria y encima el otro aprende que no puede confiarse. Y aparte al ser el míster no me puede decir nada. Claro, correcto. Así que mi superioridad con ellos la utilizo de esta manera, pegándoles una hostia y no pueden decir nada. ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? Pues hay desde 18 al mayor creo que tiene 32. Al de 32 evidentemente no le pegó. ¿Son todos mayores de edad? Sí. Claro, pegarle una hostia al típico chaval de 18 años que se cree que se va a comer el mundo. Es muy gratificante, muy gratificante. Yo te entiendo, Marc, te entiendo. Bueno, pues con esta confesión de Marc, ejemplo en todo siempre, nos vamos a ir despidiendo. Marc, muchísimas gracias por acompañarnos en este final de temporada. Gracias a vosotros, un placer. Os prometo una visita a Almería, no sé cuándo, pero bueno, os lo informaré antes. Y durante mi visita os voy a traer algún recuerdo. Voy a rebuscar en mi casa a ver si encuentro algo interesante y si no, que sepáis que... Sí, eso es lo que te iba a decir. Algo de comer, al menos. Ya que decís que nos han traído lo primero, Pablo Piatti ha sido el primero que ha traído algo. Hemos seguido el mantra del Zaragoza, que no llora no mama. Es nuestra actitud a partir de ahora. ¿Puedes traernos un tráiler con un par de Mercedes? Eso tampoco te lo negaríamos. Eso, voy a intentarlo, o sea, que eso tenerlo por seguro. Pues queda hecha la promesa, más bien la promesa de las cervezas. No somos tan materialistas. Nos basta con que vengas y nos echemos cuatro cervezas en el sitio que tú quieras y hablemos tranquilamente. Ahí sí que voy a contar alguna anécdota más, pero yo creo que aquí podría recibir llamadas de amenaza, o sea, que tampoco hace falta. Oye, pues quizás es la forma de contactar con Uche, que no tenemos manera, ¿eh? ¿No tenéis manera? No tenemos que contactar con él. Voy a mirar, voy a mirar yo, porque a ver si con algún compañero que tenía o así, pero... ¿Tú te crees que Calu puede tener un teléfono? Es imposible. A nosotros no nos importaría desplazarnos a Estambul, a Abu Dhabi, donde él esté. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Sí, está en la Liga de India. No nos importaría ir a Calcuta. Es más, tengo un amigo, a Coro, el que había estado en el español, que fue el que metió el gol. Que sé que Calu está jugando en la Liga de India, por lo tanto os prometo buscar el teléfono de Calu y al menos que también Coro le diga que son unos gran periodistas almerienses, lo están buscando para hacerle el reportaje de su vida. Un periodista y un maestro. Pero que sería, vamos, el mejor regalo que nos podría hacer. Ya digo que no me imagino a Caluche con otra cosa que no sea el típico Nokia 31-0-0, que sigue jugando a la serpiente. No me imagino a Caluche con otro móvil, la verdad. En fin, pues Mar, mil gracias, de verdad, por todo. A vosotros, adelante el año que viene con la siguiente temporada. Y en la siguiente temporada podremos hablar más, porque como el español ha bajado a segunda, habrá derbi español, bueno, partido español-Almería. Y así seguramente seguiré un poquito más la segunda división. Y el Almería fuera de un tiro en la boya. Es una categoría maravillosa y en la que brilla el espectáculo. O sea, no te vas a arrepentir en absoluto de seguir la segunda división. Imagino. Asensio, pues hasta aquí ha llegado nuestra primera temporada. No sé si tienes algo que decir a modo de despedida. Pues que yo creo que, evidentemente, el Almería no ha conseguido su objetivo. Un tiro en la olla más que de sobra. Nos vamos de vacaciones, cerramos con un referente para nosotros, como decimos, que es Marfrancoli. Y para mí mi balance es muy positivo. Una temporada muy interesante. Nos hemos reído mucho. Hemos aportado contenido durante el confinamiento, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Así que yo deseando empezar la nueva temporada ya en septiembre, con las pilas recargadas, con secciones nuevas. Y a ver si podemos contar el ascenso de la Almería. Incluso las obras de la ciudad de Cortiva. Efectivamente. Pues lo dicho, hasta aquí llega esta primera temporada de un tiro en la olla. La segunda la empezaremos con la nueva temporada. Esa misma semana habrá Autelo. Podemos adelantar que va a haber segunda temporada en Evox, en Spotify, en YouTube, ahora que somos youtubers de éxito. Y lo dicho, que ha sido un placer acompañaros durante los 37 programas, creo, más entrevistas, etcétera, más especiales que hemos llevado a cabo. Y ninguna manera era mejor de despedirse que teniendo a Marca Ancoli con nosotros y teniendo a Alejandro Asensio, por supuesto. Estáis escuchando ya Cervezas Vacías de Sebastián Duvarbiere y Pepe Mañas, nuestro himno, la canción que nos seguirá acompañando siempre. Y me despido de vosotros. Nos vamos de vacaciones durante dos semanitas, pero volvemos muy pronto. Y seguidnos en nuestras redes sociales, que ahí seguiremos activos. No os preocupéis. Un abrazo a todos y gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Utelo. Adiós. Un abrazo a todos y gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Utelo. Un abrazo a todos y gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Utelo. Un abrazo a todos y gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Utelo. Y agradezco los momentos. Ante, te compartimos tiempo. Las cervezas vacías sumergidos en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!